El día de fe en los hoteles, en radio y televisión Días de mento, a papel, hasta la dominación Me imaginaba el concierto, cantando por la banca Patiando mi guitarra, y alguna cosa más El misterio, vibra la emoción Se van las luces, empieza la función Se usa la gente, gritando su espalda El escenario, son los esfuerzos de la silla Gracias, por ver a mi suya Gracias, por animarme una vez más No, no te quieres estar junto a ti Junto a ti En el estadio, en radio y en radio Se van las luces, empieza la función Está la gente, gritando su espalda Desde el año, solo te puedo decir ya Gracias, por dejar de soñar Gracias, por animarme una vez más Lo que quiero es estar junto a ti Junto a ti Gracias, por dejar de soñar Gracias, por animarme una vez más No, no te quieres estar junto a ti 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 Gracias, gracias Gracias, gracias De todo corazón